Las imágenes inéditas de Ábalos y el de Siguey, la noche en Barajas de la que Coldo no puede hablar ni muerto. Ahí tenemos las imágenes, ahí tenemos amigos, miembros de la Guardia Civil, recibiendo a la princesa de la cocaína, la señora Delsi Rodríguez, junto a un ministro del Estado español que está entrando de forma fraudulenta en territorio español y ahí dice Coldo que no podemos hablar ni muerto. También luego al parecer estuvo el señor Aldama y todo lo que indica es que a lo mejor el dinero del pago de Air Europa podría haber estado en esas maletas. Señor Magán, ¿qué opina usted? Bueno, este hecho lo conocíamos ya, lo que pasa es que no habíamos tenido la suerte de poder disfrutar de estas imágenes tan interesantes, pero ya hemos conocido, se ha escrito, se ha investigado y se debería haber seguido investigando. Yo creo que fue uno de los primeros escándalos que tuvo este gobierno, si no mal recuerdo, y si no recordan mal nuestros televidentes, fue uno de los primeros grandes escándalos que se llevó adelante gracias a la pertinaz determinación de algunos medios de comunicación. Este personaje es un personaje lamentable, como todo el gobierno de Maduro, como todo el gobierno de la dictadura que vive, que desgraciadamente vive Venezuela, que yo creo que estaba amparado por la Dalí del señor Sánchez, que es el señor Zapatero, y que de alguna manera llevaban adelante negociaciones. El señor Sánchez Rodríguez llamaba a mi príncipe al señor Zapatero. Exacto. Y que Pedro Sánchez se dio dos besos con ella, rompiendo todo el protocolo en ese famoso... Yo creo que terminaremos sabiendo con exactitud qué es lo que traían las famosas maletas y por qué se le permitió a la señora Rodríguez aterrizar en España cuando no podía hacerlo en ningún país de la Unión Europea. Y con respecto a nuestro interlocutor anterior, al señor Guisasola, yo creo que tenemos que ser cautos en las frases que utilizamos, si me permites. Es decir, no estamos todavía afortunadamente en una dictadura porque tenemos programas como este, porque tenemos jueces que persiguen a estos personajes, porque tenemos medios de comunicación que investigan una dictadura, nosotros no podríamos estar aquí diciendo las cosas que estamos diciendo, ni leeríamos probablemente en los medios de comunicación las investigaciones que se están llevando adelante. Determinados medios de comunicación, evidentemente hay otro. Hay un nuevo gobierno muy autoritario, pero enfrente, afortunadamente hay una sociedad civil que muchas veces es muy potente y hay unos instrumentos del Estado que trascienden al gobierno que también están poniéndole ante el espejo a este gobierno. Yo muy rápido, quería hablar dos cosas de esa célebre noche del 19 al 20 de enero que ocurrió el tema de Delcy. Lo primero es que la connivencia del comisario del aeropuerto, que a pie de pista lleva a Ábalos y a Coldo para que entren dentro del avión y que están cerca de una hora con Delcy y Rodríguez y que luego bajan unas maletas que luego parece ser que o vuelven a subir o se quedan, pero la cuestión es muy importante. Y luego coincide que en las cuentas de Europa entra un pago de 200 millones de dólares. Yo creo que en esas maletas había todavía muchísimas más cosas que no llegaremos nunca a saberlo, pero entre otras cosas sí que podría estar esto, porque además coincide en el tiempo, en el timing de todos los hechos que ocurren y luego coincide también en lo que hemos ido sabiendo paralelamente. Pero hay otra cuestión muy importante. Se acude a un tribunal y el tribunal dictamina que el avión que viene del CIE pues evidentemente está en espacio internacional porque está en una zona internacional. Pero claro, aquí lo preocupante no es eso, no es que esté en una zona internacional, es que un ministro como el señor Ábalos, donde recurre a Coldo, y ahí tenemos las imágenes, repito, es que tenemos las imágenes, el primero en subir al avión es Coldo, no es el ministro señor Ábalos que va detrás, es Coldo. Con lo cual están una hora dentro de ese avión. ¿Y cómo se puede prestar? Primero, el comisario, que luego ha sido premiado, o sea, que es que las cuestiones es que hay que saberlo todo, el comisario va a recibirlo a la pista al señor Ábalos, al señor Coldo y les lleva al avión. Se quedan una hora en el avión, salen con unas maletas, vuelven a entrar con otras maletas, no sabemos la verdad, se miente, se miente repetidas veces sobre esto. Y luego, en definitiva, luego vamos sabiendo a través de los medios de comunicación y a través de las posteriores investigaciones, de lo que suponemos que ha podido pasar por la cuestión de la sucesión de hechos, que entre otras muchas cosas pudiera ser que está el rescate de Europa. Pero el rescate de Europa no forma más que parte de esa trama más amplia que en este momento se está tapando. Nos están dejando ver del vértice o uno de los vértices, nada más. El rescate que sale de Goña Gómez. Claro, el problema está... Y el contacto de Goña Gómez también sale en ese pago. Es que el señor Aldama en ese momento estaba en un hotel y luego estuvo pendiente en la oficina de autoridades del aeropuerto. A ver lo que traía. Hay que hablar de todo ello. Entonces, claro, ¿qué es este contubernio del señor Coldol, el señor Aldama, el señor Ábalos, el comisario principal? En fin, ¿qué es esto? ¿Pero esto qué es? Y luego por encima de todo ello está la oficina de tráfico de influencias, la oficina de cohecho de la señorita o señora o lo que sea, mujer del presidente de gobierno, señora Begoña Gómez. O sea, que es que aquí lo que tenemos es una trama. No son unos hechos, es una trama. Es una trama de corrupción.